Juntos construiremos la red de servicios públicos de salud más grande del mundo. Profesionales de la salud comprometidos con el bienestar de la población, con una visión humanista, con justicia social y con altos estándares de calidad y calidez en la atención médica. Juntos construiremos médicas y médicos del bienestar. La fuerza médica del INSienestar, que garantizará la continuidad de la atención de todas las personas sin seguridad social en todos los lugares, médicas y médicos del bienestar, reúne un gran equipo de personas profesionales dedicadas a la promoción, prevención, atención y administración de los servicios públicos de salud en México. En todo el territorio, existirá un equipo de trabajo colectivo y colaborativo, cuya misión es entender y atender las diferentes formas de sanar en comunidad, en médicas. y médicos del bienestar, encontrarás una oportunidad de vida con estabilidad laboral, un contrato base federal, remuneración competitiva más bono económico, hospedaje incluido, desarrollo de competencias y ampliarás tu experiencia profesional con opción a realizar una maestría gratuita en tu ámbito de desarrollo. Recibe las convocatorias para ser parte de la red de servicios públicos de salud más grande del mundo. Regístrate en médicas y médicos del bienestar.incienestar.gov.mx En una parte del país, en algún sitio, alguien te necesita. Gobierno de México, segundo piso de la cuarta transformación.